Oh no, ella es friki Tona, que la cama es ya de Tona, con su movimiento cualquiera ella trazona, lo hace de tarde y yo mirando la popola, cualquiera de Tona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, la pico lento, mami tu lo sabes que de ti es ti seriento, mami dile lo que tu quieres tu pensamiento, ella es friki, lo que la tendrá es friki, que a menos que pase la tesis, que solo te llamas y esa noche se siente mejor ni, que no te falteas, duerme contigo hasta que llegue la money, let's go for money, friki Tona, nunca se quita, nunca se cansa, siempre te la encerrona, toca lentura, con su cintura provoca mi hormona, deslamas u otras, la posiciones se las sabe todas, friki, friki Tona, por eso es friki, 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 friki Tona, Lle'ébrica y tonta Por eso Fcky, frecky, 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 freck' tona Por eso Fcky, frecky, 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 freck' tona Por eso Fcky, frecky, frecky, freck'o'na Yo soy�'çi'Tona Yo estoy friendo Oye chiquilla Me está DIRECTORO Yo estoy OT tenho a la milla Yo quiero DISGIN ME ECHO' EN ÉS VABILLA Y QUE LA FAMA ES TU HACER MARHAVILLAS Heita social vida Se chura高 con loca de la vida Maintenant pongo esta otra rodilla Dere la divira Se vuelve y estaverquilla Es calento también a la milla ¡Suscríbete al canal!